Ahora compa Jorge Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escolar Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Aquel rito era Juan Marta Invenido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Palacia Policias y federales Su pobre madre lloraba Lloraba y se nos vencía Si me dieran libre amigo Quince mil pesos salía Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrino Yo me río de la cordada Ya no llores madrecita No me estás atormentando Quieres quien dirás que debo ¿Para volar? Lo estoy pagando Me van a quitar la vida Y mañana con el sol Me van a quitar la tira Si amaré amor de Dios Y con esa me despido Pero les dejo una gana Para que sigan cantando El torrido de Juan María Compadre Y arriba mi raza bonita Para mi compa Salma, mi compa Jorge Para los novios, mi compa Martín Para la familia Máximo Para mi compa Isabel Irrégulo amado, mi viejo, gracias Vámonos con otro corridazo Dicen Que hay algo en Guanajuato Donde la vida no vale nada, chico Vámonos con ese tema Suéltalo, grito Para la familia Salomé Saludazo No vale nada la vida No se hagan ese pin, se grito, mexicano No vale nada la vida No vale nada la vida La vida no vale nada No vale nada la vida No vale nada la vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Allá en Milión Guanajuato La sierra con su jugada Ahí se apuesta el que gana Ahí se apuesta el que gana Ahí se apuesta el que gana Ahí en Milión Guanajuato La vida no vale nada Hola, hola Eso llegó Échale, marientito Caminos de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases por el cuerpo El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración del gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y delos Y ahí me quedo paisano Ella es mi pueblo adorado Para todos mi gente Que están con nosotros